Música Durante años hemos sido oprimidos por España, hemos oprimido de los peninsulares. Ellos tomaron nuestra literatura, no permitieron una ilustración de Latinoamérica. La censura existiría nada más. Los Reyes Barbones trataron de mejorar la situación, pero no servieron para nada. Nuestra población está sufriendo. Ellos mataron sus hermanos y familia en el norte de Sudamérica y justruyeron la cultura indígena. Los colonias norteamericanas tenían su revolución en 1776. Los norteamericanos podían unirse para la independencia. El tiempo para unirnos está ahora. El tiempo para la revolución de Cusco está ahora. Yo necesito los indígenas, mi gente, que están enojados y insatisfechos con sus vidas. Juntos podemos crear una revolución contra las personas que invadieron su tierra. Yo tengo la sangre de los Reyes. Mi gente fue perseguida por los españoles. Los Incas fueron matados y terminados de los españoles como el último Inca líder, mi relativo. Yo soy un mestizo. Ahora los españoles quieren control de mi reino. Pero los españoles necesitan pagar por sus crímenes contra las indígenas. Voy a enseñar a los españoles el poder de los indígenas. Necesito proteger a mi gente. ¡Hola! Bienvenidos a este fiesta de gobierno. Este es Tinta y Arriaga. ¡Fiesta! 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 Ustedes son Espanoles, ustedes necesitan escribir cartas a los Espanoles ahora, ahora escriben. Tupac reunió 6,000 indígenas para luchar que abandonaron su trabajo. Era difícil para Amaru controlar completamente a sus seguidores rebeldes. La insistencia de los rebeldes en la muerte de los Espanoles eliminó cualquier posibilidad de apoyo de la clase criollo. Tupac no puede capturar Cusco y fue hecho presionado y condido a muerte. Fue torturado y asesinado en Cusco después de la rebelión, conocido como la rebelión más violenta. Aunque no fue un éxito, esta rebelión fue la primera rebelión en gran escala en las colonias españolas e inspiró la revuelta de muchos nativos y mestizos en los alrededores. Inspiró a los pueblos indígenas hasta tal punto. Los indígenas estaban dispuestos a unir fuerzas con cualquiera que se opusiera a los españoles. Un descendiente de los Incas que reunió un ejército de los mestizos y criollos ocupó Cusco, alzó al sur de Perú, Bolivia y al norte de Argentina. Fue apresado y matado cruelmente por los viejos de Buenos Aires y Lima. Aunque tuvo momentos de fracaso, su legado siguió inspirado la lucha peruana por la independencia y el movimiento por los derechos indígenas. Fue conocido como Tupac Amaru. Este verano aprenderás sobre la emocionante persecución de Tupac Amaru. Quien genera el español o el Inca, describe después de ver el real Tupac. Soy un mestizo.